El Departamento de Responsabilidad Social de la Universidad de Talca ha ejecutado durante los años 2017 a 2019 el Programa de Vinculación e Innovación Territorial Comunitaria, el cual es cofinanciado con recursos del Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional del Maule. Los recursos adjudicados han permitido consolidar y expandir el trabajo de más de 14 años en el territorio regional, aportando a la gestión innovadora en instituciones públicas y potenciando el pensamiento creativo e innovador en organizaciones de emprendimiento social. Durante estos años se han ejecutado talleres para funcionarios públicos, organizaciones sociales y actores locales que fomentan habilidades y competencias en los ámbitos de emprendimiento, asociatividad, identidad local, planificación y organización del tiempo, proactividad y gestión pública, beneficiando a más de 3.000 personas. Se planificaron y ejecutaron clínicas de emprendimiento, en las cuales se realizaron asesorías en diversas temáticas, workshops y ferias de emprendimientos. Se organizaron tres versiones del Seminario de Aprendiendo de los Fracasos, contando con expositores que transmitieron sus experiencias a más de 400 asistentes. Durante el último año, y con la finalidad de dejar capacidades y competencias instaladas en los territorios locales, buscando a su vez la replicabilidad de los conocimientos adquiridos, se ejecutó la Academia de Gestores para el Cambio a través del Emprendimiento y la Innovación, en la cual participaron funcionarios públicos, agentes locales, docentes, estudiantes y egresados de la Universidad de Talca. El camino para mejorar la productividad y los indicadores de la calidad de vida de los maulinos es misión de cada uno de los actores claves involucrados en la gestión del cambio. Sin lugar a dudas, el trabajo colaborativo entre instituciones y la comunidad contribuye en este gran desafío. ¡Gracias! ¡Gracias!